... ... ... tenía era ir con los pies, lo termina tocando y este el segundo sujeta personal la pulsa muy bien allá, nada que hacer para el arquero del individual, 3 a 0 para el Sporting Cristal cómodo, Cristal superior jugando bien por las bandas rápido, un equipo que juega muy bien el fútbol, la cancha la ayuda porque la cancha está en excelentes condiciones este estadio Alberto Vallardo y esta es la jugada del cuarto, Casulo es el hombre que inicia la jugada, en el centro, el pivoteo, el rebote y este que siempre va a pisar el área, que es el volante de la primera línea, solamente se dedica a tocarla, a empujarla y es el 4 a 0 para la gente del Sporting Cristal, ganó bien, ganó cómodo, se mantiene en la punta para perder el PSOE y con mucho tiempo de jugadores, como acaba de decir el Chará